En el episodio anterior... Hace muchos años, el Dr. Mizárraga creó el departamento mental demoníaco con el objetivo de tratar a los pacientes con problemas psiquiátricos. Pero él no creía en la medicina tradicional, así que los trataba con pastillas. ¿Ahora? Cinco minutos, hay que esperar. ¿Luli? ¿Luli? ¿Sí? Sí, Luisa. Ahora nuestra misión es darle de tomar la pastilla a todos los pacientes del departamento mental demoníaco. Y con esto, vamos a lograr que dejen de ser payasos de la Deep Web para que vuelvan a ser personas normales. ¿En serio me querías engañar a mí? ¿En serio me querías engañar a mí? Después de eso, junto a Victoria, logramos escaparnos de su casa, pero lamentablemente volvió a capturar a la payasa Luli. Metieron muy pocas pastillas. Me tienen encerrada en el departamento mental demoníaco. Estoy segura que la va a tener encerrada hasta que se le vaya el efecto de la pastilla. Es lo que quiere él. O sea que nosotros tenemos que ir al departamento mental demoníaco a rescatar a la payasa Luli antes de que se le termine el efecto de las pastillas. Los saludos del día de hoy son para Rocío Salina, Marta Contreras y Alejandro Ramírez. Hola, hola patitos y patitas. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hemos recibido un CD muy extraño en la puerta de nuestra casa. Cuando lo pusimos a reproducir, contenía un video de la payasa Luli, en el cual nos muestra que está encerrada dentro del departamento mental demoníaco. Espero que este mensaje le llegue a las personas correspondientes. Me quedan muy pocas pastillas. Me tienen encerrada en el departamento mental demoníaco. Pero lo más importante de este video es el final. ¡Alupe! ¡Vení! ¡Hay que encender la máquina! Con esto podemos darnos cuenta de que el payaso Robu es el que la tiene encerrada a la payasa Luli dentro del departamento mental demoníaco. Obviamente para que no se escape y obviamente hasta que se le vaya el efecto de las pastillas. Pero la pregunta es, ¿quién es Guadalupe? Guadalupe! ¡Vení! ¡Se quise encender la máquina! Estuve leyendo sus comentarios en el último video y muchos me decían que había una tal Guadalupe Pérez en la lista de pacientes del departamento mental demoníaco. Y adivinen qué. Aquí está. Es verdad. Es decir que podemos estar en presencia de una nueva payasa de la Deep Web. Amigos, vamos a tener que ir al departamento mental demoníaco antes que a la payasa Luli se le terminen las pastillas. Porque ella es la única que nos puede ayudar a darle la pastilla al payaso Robu y a todos los demás payasos de la Deep Web. Tenemos que terminar con esta secta. Tenemos que lograr que todos estos pacientes psiquiátricos vuelvan a ser personas normales. Yo estoy de acuerdo con vos con que tenemos que rescatar a la payasa Luli. Sí. Pero si vos te lo pones a pensar, la última vez que nos enfrentamos al payaso Robu apenas pudimos escapar. Sí. Imagínate ahora que hay otro payaso más. ¿Entendés? Son dos payasos. Para mí es muy peligroso ir solos. Bueno, a ver, lo que decís tenés razón. En la casa del payaso Robu la verdad que no la pasamos muy bien. Hubo momentos que tuvimos muchísimo miedo de verdad. Y encima ahora parece que hay otra payasa más que Guadalupe. Claro. Obviamente que esto va a ser mucho peor. Obviamente que esto va a ser mucho más difícil. Pero es la última oportunidad que tenemos. Si queremos terminar de una vez por todas con los payasos de la Deep Web. Si queremos terminar con esta secta en nuestra última oportunidad. ¿Y si es un nuevo CD que nos envía la payasa Luli? Bueno, pero eso es bueno, ¿no? No sé si es bueno. A ver, fíjate primero antes de abrir la puerta. No cometamos el mismo error que cometimos en el último video. Es que no veo nada porque está oscuro. No prendieron la luz. Para mí es obvio. Para mí es un nuevo CD que nos envía Luli. Pero hay que no sea nadie. Abramos la puerta. Sí. Es un nuevo CD. A ver, espera. Vamos a hacer algo. Este CD obviamente no vino caminando solo. Este CD obviamente alguien lo trajo. Y obviamente fue la misma persona que nos tocó el timbre. Así que vos quédate acá que voy a ver quién fue. El ascensor no está en este piso. Así que... Vamos a fijarnos por las escaleras. ¡Ah! Miren esto, amigos. Está todo, todo sucio. Y se ven huellas. Claramente las huellas van hacia arriba. A ver... No quedan muchos pisos. Acá sigue sucio. Acá se ven huellas. Y acá también. Esperen. Las huellas siguen subiendo. Y acá ya se termina todo. Y esa puerta está abierta. Es claramente la persona que vino a dejar el CD. No está trabajando en conjunto con la payasa Lule. Acá tampoco hay nadie. Amigos, efectivamente, el CD contiene un nuevo video que nos envía la payasa Lule. Así que vamos a reproducirlo para ver cuáles son las novedades. Hola, soy yo de nuevo. Espero que hayan visto el video anterior. La payasa Lupi y el payaso Robo me tiran encerrada en el departamento mental de Monía. Me quedan muy pocas pastillas. Si nos apuran, me voy a convertir en mala de nuevo. Y así no voy a poder volver a ayudarlos. ¿Otra vez estás hablando solo? ¿Por qué no hablabas? ¡Miráme cuando te hablo! ¡Rubo, mirá! ¡Mirá! ¡Tiene la cámara encendida! ¿Qué estás haciendo con esto? No lo puedo creer, pobre Lule. Le descubrieron que tenía la cámara. Eso significa que no va a poder seguir enviándonos videos. Este va a ser el último. Y para mí, es una decisión tomada. Vamos a tener que ir al departamento mental de Monía a rescatarla. Y sí, también escuchaste lo que dijo. No le quedan muchas pastillas. Si nos tardamos más en ir, se va a convertir en malvada. A ver, repasemos toda la información que tenemos con este video. Podemos terminar de confirmar que el payaso Robu está presente en el departamento mental de Moniaco. Y es el que la tiene capturada. Pero, por primera vez, podemos ver el rostro de la payasa Lupe. Es decir, de Guadalupe Pérez. A ver, vamos a repasar. Acá podemos ver que entran en la habitación. Es decir, que en esta habitación la tienen encerrada. Pero presta atención en algo. Antes de que se den cuenta que tiene una cámara. Sí. Podemos ver que en la mesita. Sí, no. Hay un montón de pastillas y medicación. Tienes razón. Y presta atención lo que tiene acá. En mi cuello. Un respirador. Es decir, que a Luli la tienen seguramente atada en esta camilla. Y la están medicando. Amigos, debemos apurarnos y debemos ir al departamento mental de Moniaco.